hola bienvenidos a maria carolina creations el canal donde aprendemos a hacer de todo con nuestras propias manos y con el corazón este tutorial que les muestro el día de hoy es para aprender a hacer estas preciosuras de lazos si tienes cintas de tela en tu casa y no sabes qué hacer con ellas ya no se te ocurre más nada entonces haz como yo mi suegra tenía estas hermosas cintas y otras que yo compré para colocarles un poco más de profesionalismo y bueno me decidí a hacer estos hermosísimos lazos les muestro todos estos porque son diferentes y si se dan cuenta este tiene un estilo este otro cada uno es de un estilo diferente entonces hoy vamos a aprender a hacer de este tipo vamos a comenzar vamos a dejar esto por aquí a un lado antes de comenzar quisiera comentarles que nosotros como cristianos debemos aprender a declarar sobre nuestras vidas sobre nuestra nuestra familia sobre nuestros trabajos sobre nuestro país sobre nuestra ciudad y sobre todo lo que nos rodea palabras de bendición maría como así bueno sencillamente no dejarnos no dejarnos llevar por lo que lo que comúnmente la gente repite porque digo todo esto porque hay mucho revuelo respecto al virus y quisiera recordarles lo que recordarles lo que dice el salmo 91 en el versículo 10 11 y 12 que dice dice en la nueva traducción viviente ningún mal te conquistará ninguna plaga se acercará a tu hogar pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra amén gracias señor es es importante que nosotros aprendamos a confiar en dios pero también hagamos nuestra parte como hacemos nuestra parte tomando las medidas de sanitización que debemos tomar limpiar frecuentemente nuestras manos evitar hablar tan de cerca con personas que sepamos que pueden tener alguna gripe y sobre todo no tocarnos la cara esas son las medidas de seguridad que hasta ahora debemos tener y si nosotros cumplimos con eso podemos estar tranquilos porque no nos va a sobrevenir ningún mal porque dios lo ha dicho en su palabra estemos en paz tranquilos y sabiendo que dios nos guarda amén entonces bueno ahora sí y manos a la obra vamos a trabajar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.